presentamos el kit solar híbrido capaz de suministrar una media de 16.000 vatios hora día con una potencia instantánea máxima de 3.000 vatios trabajando con baterías de 96 voltios este kit está compuesto por ocho baterías estacionarias de 260 amperios hora a 12 voltios de la marca upower que podrían ampliarse con más baterías en serie todas iguales además incluye un inversor de autoconsumo híbrido de 3 kilovatios de la marca ingetim modelo ingecon sun storage y lleva incorporado el regulador de carga de tipo mppt que funciona con los 10 paneles solares de 325 vatios de potencia de la marca talesan el sistema incluye también una estructura para paneles sobre teja si desea otro tipo de estructura se la podemos cambiar sin problemas en primer lugar observará 8 baterías estacionarias modelo up gf 12 top de 12 voltios a 260 amperios hora la ventaja que tienen es que son de plomo ácido y gracias a los tapones la parte superior vemos los niveles de ácido interno para su mantenimiento una batería con una excelente relación calidad precio que permite que este sistema pueda llegar a sus 96 voltios conecte en serie sus baterías con el cableado de la sección adecuada y asegúrese de la correcta sujeción los bornes libres son los que llevará posteriormente el inversor híbrido ingetim no se olvide de mantener las baterías en espacios ventilados y alejadas de la luz solar directa una vez haya conectado sus baterías su power es el momento de realizar las conexiones pertinentes en su inversor la conexión del inversor al banco de baterías se realizará primero en el propio inversor y posteriormente al banco de baterías luego debe conectar estos mismos cables a los bornes libres de sus baterías su power respetando siempre la polaridad y las secciones mínimas de cable necesarias para tal conexión una vez conectados los cables de las baterías vamos a poner en marcha el inversor mediante el uso del seccionador para no tener problemas de tensiones observamos como el inversor se enciende sobre este modelo de inversor de la marca ingetim se trata de un modelo inge con sun storage de 3 kilovatios un equipo que destaca por ser capaz de suministrar la energía en tiempo real del campo fotovoltaico sin pasar por las baterías ya que se trata de un inversor 100% híbrido en nuestra página web puede también encontrar el modelo de 6 kilovatios se trata de un inversor que puede funcionar en trifásica sus ventajas al tratarse de un inversor híbrido 100% durante el día mientras que la energía demandada sea inferior a la producida toda será suministrada por los paneles solares en las horas nocturnas se hará uso de las baterías para poder alimentar los consumos desde su pantalla lcd puede configurar todos los aspectos de su instalación los 10 paneles solares policristalinos de los que se compone el kit son de 325 vatios pico a 24 voltios de tensión de la reconocida marca internacional talesán se trata de paneles compuestos por 72 células policristalinas que se deberán conectar en serie paralelo mediante los conectores white muller y juntarlos con el repartidor de dos polos el cual se debe ubicar en el interior de la caja estanca por último realice la conexión de paneles en las entradas señaladas como pv más y pv menos asegurándonos como siempre de su correcta conexión en cuanto a la estructura la recibirá junto con su manual de instrucciones para la correcta instalación de la misma si necesita otro tipo de estructura la adecuaremos el quita sus necesidades sin ningún inconveniente con este sistema podrá alimentar consumos propios de una vivienda habitual de uso frecuente gracias a la excelente combinación del inversor y las baterías en una ubicación media capta una energía de 9.600 vatios hora día en invierno y 22.400 vatios hora día en verano con este sistema de autoconsumo evitaremos hacer uso de las baterías durante las horas de sol aumentando la vida de las baterías ya que únicamente se recurre a ellas por la noche y con baja radiación solar si tiene interés en este kit solar o en otro sistema similar póngase en contacto con nosotros y díganos qué necesita nuestro equipo técnico le realizará un estudio de sus necesidades ofreciéndole un presupuesto personalizado si decide instalarlo usted mismo lea detenidamente los manuales de producto así como las indicaciones de nuestra web y los vídeos de nuestro canal de youtube pero si lo prefiere en autosolar contamos con un equipo de instaladores con años de experiencia en el sector que se desplaza hasta su domicilio para instalarle y poner en marcha el sistema seleccionado no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo técnico y atenderemos encantados